Bueno, señoras y señores, voy a jugar Ranked 1 vs 1 con España y voy a jugar agresivo con esta facción, buscando aprovechar una estrategia que había visto hace tiempo y que me estaba recomendando aquí el colega Rednack, el mejor jugador de Age of Empires 3. Estaba hablando con él esta mañana acerca de ciertas cosas y de paso pues estábamos repasando temas de estrategias y demás. Vamos a ver por aquí, gracias. Eso es, pues vamos a por la primera casa por este lado, vamos a buscarnos también bastante de maderingas, vamos a plantar el primer TP cuanto antes. Voy a jugar de una forma radicalmente distinta a como normalmente lo hago. Vamos a buscar el TP pues rápidamente para empezar a ganar experiencia en lugar de hacerlo en transición. Porque yo juego mucho a FF o en todo caso a pasar con Logista, con otros procedimientos, ¿no? Vamos a hacer esto. Sacamos rápidamente las maderingas, las maderzuelas y pues vamos a ver también una baraja nueva que es una adaptación de una baraja que compartía el señor Rednack en su... guía de España. Entonces, vamos a colocarnos por aquí un TP. O sea, la verdad es que me acuerdo que una vez me vencieron con una baraja parecida. No me acuerdo si una vez siguiente luego ya me defendí o qué, pero... Pero es jodido. Básicamente reside todo en mandarse un montón de cartas en segunda, presionar con esa ventaja de España con el tema de la experiencia y... Luego ya forzar un semi-FF. Me va a matar al puto perro, ¿eh? Bueno, da igual, yo tengo ya esto. A tomar por culo. Y meternos casa de Trastámara, que nos hace ahorrar ahí un montón de recursos una vez mandadas ocho cartas. Vamos a trabajar en esto. Me he quedado sin perro, pero tengo aquí mi hermoso TP. El problema es que vamos contra Chinos, una facción que tiene opciones defensivas en segunda edad bastante interesantes. Vamos a venirnos por este lado, nos sacamos capitalismo. Con capitalismo incluso vamos a poder comprar un poco... También ahí de madera para una casa posteriormente. No sé si es que pillo algún tesoro de madera o qué, pero veía que se me cuadraba... ...como para venir tranquilamente con 14 aldes. Vamos a por un perrete. Y pues vamos a presionar... ...con mosquetero... ...usar. Eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. En transición vamos a meter más madera para un segundo TP. Y para mercado con alguna mejora. Mejora sobre todo de alimento, porque queremos aspirar el mapa. O sea, yo con logista me siento seguro. Pero esto quizás sea incluso ligeramente más rentable hoy en día. Bueno, logista viene muy bien para sacarse mucha madera. Si quieres hacer pica ballesta, me da la sensación de que podría ser mejor opción. Aquí no hay suficiente madera en envíos como para sacarte eso. Y pues el orden a continuación va a ser empezar con 5 colonos o con 700 de madera. Una cosa así. Y pues doble TP nos debería de ayudar ahí bastante bien. Luego un destacamento con cuartel en algún sitio y tal. Pues esa sería un poco la idea. Ahí estamos. A ver, en primera edad no me puede reventar con un discípulo amigo. Vamos a ver qué tal... A ver cómo le sale de caro. Y pues vamos a por mercado. El chino me imagino que vendrá con eso, eh. Sus tropas en segunda y tal. Vale, vale, vale. Nada, pues aquí vamos a colocar esto. Vamos a recoger los monedos. Vamos a venirnos cuanto antes con lo prometido. El mercado 700 de madera. Hemos llegado antes a... A esa segunda edad. Vamos a prepararnos para meter perros. Si nos hiciese falta. Vamos a recoger monedas. Vamos a meternos esto por aquí. Esto por aquí. Casa cuanto antes. A ver qué tal. De alimento vamos bien. Seguimos gerdeando. Que esta caza es importante. Y aquí vamos a gerdear más todavía, si cabe. Vamos a enviarnos cinco aldeanos. Vamos a ponernos fuertes en esta segunda edad. Vamos a recoger... Esa madera. Y con esto ya nos vamos a hacer cuarteles. Principalmente un establo y un cuartel. Vale. Ahora nos vamos a meter a monedas. A más tema de caza. Tenemos capitalismo ahora mismo trabajando. Entonces no haría falta volverse tremendamente locos. Vale. Y en cuanto podamos aquí un cuartel. Y aquí un establo. Por ejemplo. Voy a hacerlo mínimamente defensivo. Porque bueno. Pues este me estaba ahí... Tocando un poco las pelotas. Va a ser cómodo así. Pero en principio intentaría irme un poco para adelante con todo esto. Vale. Ahí estamos. Vamos a construirnos un par de casitas. Control 1. Control 2. Con dos TPs trabajando de puta madre ahora mismo. Vamos a irnos con más peña a la caza. Tenemos las mejoras de la caza. Así que ahí vamos a ir bien. De momento cinco gusares de golpe. Vamos a ver qué tal con más de esto. Y como siempre el link abajo en la descripción para hacerlos con este juegazo. Al mejor precio y apoyando al canal. Espérate. No me estoy ahora mismo... Sí. Con las picas y tal. Tocando la polla. Vamos a ir maseando como desgraciados. Venga. Una cosa así. Podemos esperar y hacernos unos perros. De paso. O sea, está en tercera, ¿vale? Vamos a ir directamente a por él. Vamos a ver qué tal. Si nos sale medianamente rentable o no. Podríamos pillarle con la caballería ahora. Vamos a ir por la parte de atrás. Vale. Ahí está. Matémosle. Por favor. Perros. También. Siete arrodelas. Más de esto. Venga. Recogemos el oro. Seguimos cazando. Vale. Tema de perros ahí. Dale caña. A ver si le matamos los arcabuceros. En principio con los perros tenemos mucha ayuda en la zona. Y llegan más mosquetes. La caballería se le va a atragantar. Eso parece. Vale. Vámonos. ¿Cuánto alimento me he tragado, tío? O sea, tengo que saberlo. Vamos a meternos... ¿Por qué no? Ocho de picas. Y de momento parece que le hemos agotado. Me he visto un poco incómodo, la verdad. Pero, bueno, pues ha salido, ¿eh? Vamos a construir de vuelta esto y vamos a ver qué podemos aprovechar. Vamos a meterle con rodelas. Le podemos hacer mucho daño ahí, ¿eh? Necesito todavía más tema de casas. Por favor. Esa buena población. Esa rica pop. Bueno, nos quedamos en una edad anterior con... Aquí un extra de experiencia, ¿no? Venga, vamos a sacarnos más unidades. Bueno, pues va a ser incómodo esto. Ahí está. El tío trabajando con su cab y tal, todo el rollo. Voy a meterme más perros. Trabajemos sin parar. A ver a dónde me voy. Eso sí, a por más caza. Venga, picas, adelante. Vamos a meternos... 600 aquí. Más recursos. Quiero más mosqueperros. Mosqueperros. España igual puede mantenerse con menor puntuación. Vale, por favor. Métete tú por aquí. Estamos con caballería, con picas, con mosqueteros, con todo. Joder, vaya army, ¿eh? Súper... No sé, variado todo. Vale, perfecto. Por favor. Y si luego, por lo que sea, hemos sacado ya muchas cartas y tal y todo el rollo... Pues venimos y... Y nos metemos tras Támara. Que no pasa nada. A ver, está el tío aquí... Minando o algo. Mira, le he pillado. Ah, el raideo. Ya está, con esto está acabado. Con eso está bien, pero que bien jodido, ¿eh? Voy a meter más peña a madera. En todo caso. Vale, me está reideando, pero yo le estoy jodiendo de forma muy importante. Y aquí, pues, el tío estaba buscando el oro. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí falló. Además, me había metido al abrigo. No hay problema, de verdad. Súper bien. Pues nada, me dejo un taco de moscas por aquí. Y nos venimos a trabajar a otro sitio. Venga. Seguimos buscando esa presión. Vamos a meternos más cositas por aquí. No sé cuántas cartas me he metido, pero vamos a meternos más tema de aldes. No debería temerle, en verdad. O sí debería. Bueno, está muriendo, ¿eh? Si a mis unidades vinieran, pues... Ojo, estaría guapo, ¿eh? Tengo casi para pasar. Voy a sacarme rodela, tal. Vamos, vamos para atrás un poco. O quizás incluso... Mira, ahí deja de trabajar el pavo. Vamos a matar lo que podamos. Aquí, por favor. Ha habido un momento ahí que... También no estaba saliendo. Vamos a buscar una carta más. Esto ya tiene que ser tras Tamara. Y nos oímos a la siguiente edad. Vale, por favor. O sea, esto no deja de ser una prueba, un entrenamiento, ¿no? Pero vamos a intentar lucharlo hasta el final. Si le pillamos con caballería en campo abierto, sigue siendo doloroso para él. Tiene que serlo. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Sí, sí, voy a hacerlo. Vale. Bastante... Desgaste por aquí, para mi gusto. Vamos a ver cómo pasamos a la siguiente. Con ochocientos y pico. Vale, vamos a hacer esto. Vamos a intentar pasar más rápido. Y a ver qué nos mandamos a continuación. Vamos a construir alguna torrecida o lo que sea. Y de momento, después de toda esa presión, nos vamos a plantar con poco precio en tercera. No sé si podría haber sacado algún envío más sacándome y metiendo iglesia, ¿no? O sea, yo creo que esta estrategia igual no es la mejor contra el Sinos. Porque al final, es eso, os comentaba que se defendían bastante bien en segunda. Tienen una fábrica de ejércitos, pueden meterse un blocado, pues no es quizás lo óptimo, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a estar. Tengo todavía bastante tema de aldeanos. Ahí le veo... Moviéndose con la anticaballería, tal. Bueno, vamos a gerdear esto. Vamos a irnos un poco más atrás. Vamos a buscar... El... Meternos... Algún apoyo extra por aquí, algún destacamento. Vamos a por... Un extra de rodelas y tal. Veo que viene con mucha caballería, así que me envío nueve de rodelas. Y siempre podemos salir... A pescar también. Cosa así. O sea, le hemos sacado cierto nivel de provecho. La partida se está alargando. Algo inusual de mi parte. Quizás no del todo rentable contra esta civi, pero... Pero bien. Bien. Curioso. Aquí tenemos otro TP, por cierto, que podemos aprovechar. Llegado el caso, pues... Coño. Mis click de mierda. No, pero no te metas ahí, joder, bro. Que hacen los putos... Ay, a puto suicidio los lanceros, tío. ¿Qué putos cojones, bro? ¿En qué momento he mandado yo los lanceros para allá? A puto regalo, tío. Vaya puto regalo. Vaya mierda. Vaya puta mierda. Vaya despropósito, coño. Me vas a joder con eso, tío. A putísimo regalo, tío. Y ahora vamos a trabajar en madera y si puedo me voy a pescar. ¿Cuál es su comando? Voy si lo hacía. Constructor. Constructor leñadora. Si me dejan... Ahí me encuentro. Eso ha sido una cagada, tío. Para mandar cinco lanceros y perderlos así, me hago cualquier otra cosa. O sea, todo ha estado bien hasta ese punto. A partir de ahí ya no. Vamos a meternos bomba aquí de... De pesca. Porque para otra cosa no creo que nos dé. Bueno, mal que tenemos una mina. Que eso le ha venido bien al principio a él, pero ahora me venderá bien a mí. Una mina de oro. Yo con todos los aldeanos que tengo, porque conservo un montón de aldeanos. Si me meto a año maravilloso, tenemos quizás una mínima opción de hacer algo interesante. Podríamos colarnos una mejora de las rodelas también. Una mejora de los úsares también, ¿por qué no? Venga, cuanto antes. Que tengo mucho aldeano. Lo que pasa es que para esto es incluso mejor un segundo TC. Eso podríamos hacerlo a continuación. Una cosa por aquí. Más madera, por favor, señores. Aquí... Más probables que la palme, ¿no? Vamos a ver si año maravilloso me salva yo un poco. Vamos a sacarnos rápido a estos señores. Está pescando aquí el desgraciado. No, pues está claro. Vamos a tener que echarle de ahí. Ha estado pescando. De hecho, tiene todo esto vacío ya. Ha estado pescando y ahora hay que echarle de ahí. Qué bien, ¿eh? Vamos a sacar un par de carabelas. Y pues nada. Se ha estado pescando él. Así se ha salvado también en parte del rollo este. Si ya es una facción en plan defensiva y tal en segunda. Si encima coge y me viene con mar. Pues amigo. Vamos a colocarnos... Aquí un molino. Porque necesito todavía más... De esto. Vamos a ver si le podemos luchar en mar. A venirle con... Bien de carabelas. Venga, vamos. Una cosa así, vamos. Luego ya, como el tío habrá estado sacando aquí cuervos y demás, pues... Me tocará también lidiar con artillería. Muy posiblemente. Aquí le pillamos. Caballería ya está mejorada, ¿no? Bien, pues vamos a ver. A ver si le puedo detener. Eh... Arcabuceros arrepentidos. ¿Me estás jodiendo? ¿En serio? Pues nada. Dragones. Rodelas. Nada más que tengo destacamentos. Esto va a venir bien. En verdad. Bueno, aquí le puedo luchar un poco. Y con rodelas también le puedo hacer bien de daño. Pero de todas formas, esto... O sea, estos mercenarios... No los he visto jugados por China, pero en la puta vida, ¿eh? A ver, le está saliendo carísimo, ¿eh? En verdad. Los ha perdido todos. Vale. No nada. Se ha venido aquí con el consulado y tal. Venga unos perretes. Joder. Lo que está perdiendo aquí, la verdad es que no tiene nombre. Sí, tendrá luego ejército chino por la parte de atrás. Esto lo habrá hecho incluso medio por los loles. Voy a hacer doble fundición. Y de mis carabelas ni sé lo que ha ocurrido. Voy a intentar sacarme un montón de cañones. Que me he sacado dos... De estas al final realmente no lo podía aprovechar. Pero bueno. Venga. Cinco falcos. Sacó siete en total. Ah, y se ha pillado nativos europeos. De puta madre. Este se está ensañando mucho, ¿eh? Cómo se nota que le ha puteado el Rush. Verdad. ¿A dónde vas? Ahora ya, a morir. Bueno, pues nada. Intentando algo diferente. Sabía que no me rentaba. Yo creo que contra China lo mejor que se puede hacer es un FI. ¿Por qué? Porque la defensa china en segunda es muy buena. Y luego hacer un FF también bastante potentillo. Tienen la carta de manchúes y tal. Entonces, bueno, como que entrar en su base con caballería, incluso en tercera, es riesgoso. Pero ya en cuarta les puedes ganar. ¿Que te pueden presionar? Sí, pero si te presionan ya tienen que sacar morteros. Los morteros cuentan, los morteros chinos, como infantería. Y después venís con lanceros. Les borras. Bueno, estamos saliendo fuera de nuestra zona de confort con españoles. Está interesante. Repito, yo creo que no ha sido ni siquiera tanto un problema de ejecución. O sea, en algún momento tenía recursos que no estaba sacando a juego. O sea, me faltaban unidades en el frente. Alguna casa, un poco más. Pero yo realmente la dificultad que veo es, bueno, pues que es... Sin más, es China, ¿no? Entonces, palacio de verano, sacándose cositas. Sácame de confuncio. Todo aquí un poco bulky, ¿no? Encerrado. Encima ha tenido también un mapa que le ha servido para salir a mar. O sea, el tío no podía hacer uso de esa caza bajo la presión. Pero podía salir por aquí. Bueno, pues realmente esta puede ser una estrategia que luego ya dominada y contra ciertos enemigos tenga pues muy buen efecto. Pero aquí la verdad no nos ha rentado nada. ¿Vale? Ya digo. Pero claro, un FI habría sido hacer lo mismo de siempre. Es una lástima porque estaba en el rango 350 del mundo. Con esto bajo, pues eso, menos 16 de puestos ahí. Me da un rango de 379. Está muy bien igual. Militares. Quiero ver la experiencia de combate. Claro, por edificios. Se ha hecho luego el más y ya está metiendo más puntuación. Pero solo con lo que me he cargado, tío, de arcabuceros reales de estos. Digo, arcabuceros, bueno, arcabuceros mercenarios. Ojito, ¿eh? Bueno, dejadme vuestros comentarios. ¿Qué os parece de base la idea de esta cuestión? Es que justo esta estrategia me la recomendó Revnak para enfrentarme además a aztecas, ¿no? Acciones que no tuvieran mosqueteros. Entonces, bueno, yo contra este chino digo, voy a probarlo, ¿no? Sé que no me renta por cuestión de lo defensivo que puede llegar a ponerse y tal. Pero contra otra facción que a lo mejor quiera venirte, pero que te vaya a venir sin esos mosqueteros, no sé. Ha habido un principio que realmente ha salido interesante. O sea, hemos conseguido mantener los dos CPs durante un buen tiempo. Había, pues, cierta ventaja en todo eso. Yo no sé si al final ha sido fallo mío por meterme en la base. Podría haber holdeado y haberme esperado a una tercera edad. Haber pasado con lo otro sin perder las unidades. El tema es que igualmente lo que es jugar con mosqueteros en segunda últimamente me molesta cada vez más. O sea, lo veo, por ejemplo, en Ranked 2 vs 2. Son unidades que, claro, no tienen el rango de una guerrilla, no tienen los multiplicadores de una guerrilla. Sí, hacen un poco de todo, pero son pesados, son muy pesados, son muy lentos, ¿no? Luego, claro, para hacer esto, a veces me entrarían las ganas de decir, joder, pues cojo Juego México, voy Insurgentes, Chinacos y ya está. Y me marco tremendo rush, tendría un montón de asedio. Y encima, contando con Chinacos, la guerrilla y los cañones no van a ser un problema en absoluto. Pero bueno, Rednack me estaba convenciendo, me estaba diciendo, es que yo a España la veo, decía él, como la tercera facción hoy en día en Ranked. No sé si se referiría a Ranked 1 vs 1, que no es lo mismo también Ranked 1 vs 1 que 2 vs 2 que 4 vs 4 o lo que sea, ¿no? Pero hablando de Ranked, de juego serio tal, pues no sé si el ranking según él sería como alemanes, franceses y españoles, ¿no? Que le gusta mucho España, sobre todo por el tema del oro español, si no mal recuerdo me estaba comentando. Y esta era un poco la baraja, como podéis ver. Hice algún que otro cambio. Él en la baraja tenía metidas la carta de defensa de la infantería arcaica en segunda y ataque y defensa de la infantería de las unidades arcaicas en tercera. Y yo he quitado esas dos cartas y he metido aliados borbónicos y también dos de cañones reales. Por si se diera el caso de subir una cuarta edad, hacerlo más fuerte y no disponer solo de un par de fábricas que con eso moriríamos, ¿no? Ahí lo habéis tenido. Nos vemos pronto con más.